Hace un tiempo salió el reproductor Hi-Res tope de gama de la marca FIO, el FIO X7. Este reproductor tenía un funcionamiento modular, es decir, en la parte inferior tenía unos módulos que se podían desacoplar para ponerle otros de mayor potencia y así utilizar con auriculares de alta gama. Además, el FIO X7 fue uno de los primeros reproductores Hi-Res del mercado en tener el sistema operativo Android y Wi-Fi, lo que nos permitía poder utilizar las aplicaciones de la Play Store y sobre todo sacar partido del streaming con aplicaciones como Spotify y Taidal, con lo que podíamos aprovechar un catálogo musical muy superior. Después de casi dos años, FIO ha renovado el X7 y ha lanzado al mercado el nuevo FIO X7.2. Externamente, el FIO X7.2 ha cambiado ligeramente diseño y es muy similar al modelo anterior. Por ejemplo, en el lateral izquierdo tenemos una forma triangular, mientras que en la anterior versión era completamente un rectángulo. Por otro lado, las tarjetas de memoria en la anterior versión iban en un lateral sin más y ahora, al estilo de un smartphone, utilizan un clip para sacar una bandeja. Otro de los cambios es que en esta versión el botón de encendido está en la parte superior, mientras que en la primera versión era en un lateral. Y lo mejor de todo es que mientras que en la anterior versión el volumen iba con un botón, en este caso tenemos una rueda que nos va a permitir ser mucho más precisos a la hora de elegir el volumen. El FIO X7.2 sigue teniendo una pantalla táctil de 3,97 pulgadas y con una resolución de 480 x 800 megapíxeles, pero esta vez la experiencia de usuario ha mejorado muchísimo. Esto es porque la nueva pantalla tiene una tecnología que se llama Incel, que responde mucho mejor a las pulsaciones y que permite que la fluidez entre los menús sea mayor. Como hemos visto, los cambios externamente no son muchos, pero donde de verdad se van a notar es internamente. Por ejemplo, el nuevo FIO X7.2 tiene 2 GB de RAM, mientras que la anterior tenía solamente 1 GB. Esto se nota mucho en la fluidez que gracias a la nueva pantalla táctil hacen una combinación perfecta, por ejemplo, en el modo multitarea, porque por un lado mejora el tema de las pulsaciones y por el otro se nota que el reproductor va más fluido. También ha cambiado el chip de sonido y es que el nuevo FIO X7.2 tiene el último de sabre, el 9028 Pro de 8 canales. Este nuevo chip de audio nos va a dar una mejor definición, menos distorsión y menos ruido, aunque a estos niveles es muy difícil percibir los cambios. Otra de las cuestiones es que en el anterior FIO X7 el módulo que traía por defecto era el AM1, que era el módulo de Inears y que nos daba 100 milivatios. Con esto estábamos casi obligados a comprar otro módulo si queríamos utilizarlo con unos cascos de más potencia. En este caso, el nuevo FIO X7.2 tiene el módulo AM3A, que nos va a dar hasta 150 milivatios por defecto y 400 milivatios por salida balanceada, lo cual está muy bien para un módulo de serie. Uno de los puntos más peliagudos del anterior FIO X7 era el tema del Wi-Fi, que daba un alcance bastante corto. En el nuevo X7.2 esto lo han mejorado. Yo he obtenido alrededor de 8 metros de distancia desde el router y además lo podemos conectar por la banda de 5 GHz, que nos permite que al ser una banda menos saturada, funcione mejor y con más velocidad. Otra de las mejoras internamente es que mientras que el anterior FIO X7.1 tenía una memoria interna de 32 GB y un slot de memorias hasta 128, dándonos un total de 160 GB, el actual cambia rotundamente esto. Tiene una memoria interna de 64 GB y dos slots de hasta 256 GB de capacidad. Esto nos da hasta 576 GB de música para toda nuestra biblioteca en alta definición. ¿Y qué ha pasado con el resto de funciones? Pues sigue exactamente igual. Por un lado, el DAC USB sigue estando integrado en el FIO X7.2, con lo cual va a ser una magnífica tarjeta de sonido externa para el ordenador. Por otro lado, la salida de línea nos va a permitir poder conectarlo a un amplificador o bien directamente a unos altavoces autoamplificados y escuchar música directamente desde el FIO en los altavoces. Y por supuesto, teniendo Wi-Fi, teniendo Android, no podía faltar, tiene Bluetooth 4.1 y aptX. Así podemos utilizarlo con cualquier tipo de auriculares que tengamos. Eso sí, también hay que recordar al tener la conexión micro USB en la parte inferior, podremos conectarlo al amplificador FIO K5, así lo convertimos en un aparato estacionario que nos va a dar hasta un vatio y medio de potencia. Así que eso es todo por hoy, espero que os haya gustado esta vídeo review del nuevo FIO X7.2, el tope de gama de la marca FIO. Cualquier duda o consulta podéis hacerlo a pie de vídeo, cualquier sugerencia para mejorar los vídeos, hacedmelo saber también. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!